La afición entera y los jugadores estaban entregados al momento, pero hubo un pedido especial que fue a lo único que Messi se negó, un baile, con su habitual que baile Messi, la que ya sabe en lo que sigue, intentaron hacer bailar a su capitán, pero no lo consiguieron, el Messi incómodo es lo mejor que verás hoy. Messi también tuvo otro momento que seguramente le puede traer alguna crítica o más silbidos en Francia, recordemos que el pasado fin de semana en el parque de los príncipes silbaron a Messi en su estadio, ahora el argentino ha respondido con un pequeño gesto, cuando cantaban el tradicional un minuto de silencio, cuando mencionaron a Francia el 10 se dejó llevar y no le importó lo que pueda venir después. Gracias.